El juez de primera instancia belga que tramita la orden de detención y entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont ha acordado el aplazamiento de la vista, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, jue, dite una sentencia este jueves sobre el alcance de la inmunidad del diputado electo Oriol Junqueras, líder de ERC y exvicepresidente catalán condenado a 13 años por sedición y malversación de caudales públicos. El juez ha paralizado el trámite, como así lo establece el derecho europeo cuando hay una cuestión prejudicial pendiente de ser resuelta por el juez. El abogado general concluyó en un reciente dictamen que debió reconocerse a Junqueras como eurodiputado pleno desde la proclamación de los resultados, el 26 de mayo pasado, y, por tanto, gozar de inmunidad. De confirmarse, la sentencia del juez permitiría al expresidente catalán regresar a España sin ser detenido. Las razón. Carles Puigdemont y su ex consejero Tony Comín fueron elegidos eurodiputados el pasado 26 de mayo, por lo que la resolución del Tribunal Europeo afecta a su defensa en la vista de extradición. Además, el propio Puigdemont mantiene también un recurso interpuesto ante dicho tribunal. El tercer político que ha comparecido ante el juez belga es el ex consejero Lluís Puigdemont. Los tres políticos han comparecido a las 14 horas ante el juez neerlandófono encargado de resolver sus extradiciones, que es el mismo que tramitó las primeras órdenes europeas de detención y entrega dictadas contra ellos en 2017. El juez del Tribunal Supremo Pablo Yarenas reactivó el pasado octubre la orden europea de detención y entrega de Puigdemont por los delitos de sedición y malversación y, semanas más tarde, las que pesan contra Comín y Puig también por sedición y malversación en el caso del primero y sólo por malversación en el caso del segundo. En sus alegaciones, la Fiscalía de Bruselas ha avalado que los tres sean entregados a España por todos los delitos por los que son reclamados por las autoridades judiciales, aunque ellos se niegan a ser extraditados y serán los tribunales belgas los que deban decidir. En su declaración ante el juez de instrucción belga, Puigdemont y Comín alegaron que les asiste la inmunidad de eurodiputados por haber ganado un escaño en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado mayo, a pesar de no haber recogido el acta necesaria para ser nombrados eurodiputados. Pero el juez de instrucción consultó con la Eurocámara y concluyó que este privilegio no les asiste en estos momentos y siguió adelante con el proceso para examinar su entrega a España en los tribunales belgas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!